Música Un saludo cordial a cada uno de ustedes que se une a nosotros a través de las redes sociales sobre todo cuando nos estamos preparando ya a la visita del Santo Padre cuando este lunes 15 ya comienza este encuentro con el Papa Francisco cuando su avión aterrice a las 8 de la tarde en el aeropuerto ahí Arturo Merino me permite y queremos especialmente prepararnos ya a este encuentro con el Romano Pontífice con aquel que nos conduce, con Pedro en medio de nosotros que nos quiere invitar a acoger la paz y toda esta celebración podríamos decir que va a estar motivada ya desde este domingo 14 donde será la primera actividad como para ya entrar de lleno a lo que significa la visita del Santo Padre con la bendición de los voluntarios que será en todas las comunidades de la diócesis especialmente acá en Melipilla a los que son voluntarios de acá de la ciudad acá en la Catedral nos reuniremos en la Misa 12 y al final de la Misa 12 daremos la bendición especial a todos aquellos que van a estar al servicio ahí en distintas actividades durante estos días de celebración tanto en el Parque Ojigui como también en Maipú en el encuentro con los jóvenes entonces esto es lo primero lo segundo es como decía el 15 llega el Papa los invito a que podamos unirnos ya sea a través de la televisión ya sea a través de los medios de comunicación ya sea que podamos ir también a las calles donde va a estar pasando el Papa Móvil y cuando el Papa llegue acá el día lunes sea recibido ahí con las autoridades en el aeropuerto y luego se trasladará hacia la Parroquia San Luis Beltrán y en la Parroquia San Luis Beltrán subirá el Papa Móvil para llegar luego a la anunciatura posteriormente ya se abre la jornada el día 16 con el encuentro que tendrá el Papa por la mañana muy temprano con todas las autoridades civiles y de gobierno que estarán recibiéndolo y un encuentro con la Presidenta de la República y posteriormente se dirigirá hacia el Parque Ojigui donde tenemos la misa, esta misa masiva misa por la familia donde tanto estarán ahí participando invitar a los que vamos a ir de las distintas comunidades a recordar cosas que me parecen importantes si vas a ir al encuentro con el Papa primero tienes que llevar gorro un gorro o una sombrilla pequeña está permitido eso segundo, bloqueador solar tercero, agua para no deshidratarse durante la jornada no olvidarte la entrada acuérdate que sin la entrada no vas a poder ingresar y por lo tanto también tu canal de identidad porque las entradas son únicas y están también ahí con tu nombre y también por otro lado disponerte espiritualmente al encuentro probablemente vas a tener que partir muy temprano muy de madrugada porque las puertas se van a abrir en distintos horarios pero invitarte a eso hay que ser un momento de fiesta a cuidarnos uno a otro en cada lugar donde estén los peregrinos habrá puntos de baño al llevar el agua llévala en botellas que sean reciclables o sea botellas de plástico porque esas serán rellenadas ahí en los lugares los puntos de agua que estarán en el lugar esto será el día 16 la misa a las 10 de la mañana y todos invitados a hacernos parte de esta fiesta se pueden llevar también una pequeña silla plegable para aquellos que a lo mejor les va a costar más estar de pie por la cantidad de horas que puede significar la espera y luego la celebración de la Eucaristía luego el día martes el Papa partirá hacia Temuco donde tendremos este encuentro allá con los pueblos originarios y posteriormente en la tarde vendrá hacia Santiago hacia Maipú específicamente al encuentro con los jóvenes también a los jóvenes las mismas recomendaciones el agua, el bloqueador solar el gorro todo lo que significa también el cuidado de personal para poder también hacernos parte posteriormente el día 18 ya el Papa partirá a Iquique y desde Iquique partirá luego hacia Perú esta semana estaremos en modo Papa y todo lo que acontezca durante estos días tiene esta connotación de prepararnos a la visita de Francisco, del Papa que nos viene a animar en la fe mi paz les doy el lema de estos días y que en verdad podamos vivir un tiempo de paz cada uno de nosotros en nuestra familia aquí en la comunidad parroquial el día 16 como es feriado va a haber igual la Eucaristía así que no estén preocupados porque algunos preguntarán ¿y va a haber misa en la parroquia ese día? para los que no vamos al encuentro sí, habrá misa a las 12 y a las 19 horas por lo tanto no se preocupen porque seguiremos con la vía habitual también aquí en la comunidad parroquial aquí en Meripilla pero un saludo cordial a cada uno de ustedes y que lo pasen muy bien y que tengamos una excelente visita y un excelente encuentro con el Papa Francisco y a través de él con el Señor Jesús que nos invita y que nos trae la paz